Bienvenidos a una nota más De entretenimiento, información y mucha diversión Esto es Manizales al desnudo Entre otras cosas, ¿qué más se nos escapa por ahí? Pues qué más se nos escapa por ahí, no sé, pues en cuanto a lo que usted dice de las elecciones Yo creo que el próximo año van a ser las primeras elecciones donde los jóvenes vamos a poner presidente Porque los jóvenes, o sea, después del estallido social y antes también del estallido social Se viene como viendo esa participación y esa curiosidad que tiene esta generación Por como cambiar este país, porque todo el mundo le está dedicando O sea, aunque en este país es muy complicado usted hacer varias cosas al tiempo Los jóvenes le dedicamos a un momento para poder decir, hey, no, queremos transformar esto Entonces los jóvenes están como que con ese sentido crítico Por ejemplo, mi hermano, que el otro año ya va a poder votar y toda la cosa O sea, él también tiene un sentido crítico Y pues ha visto como que toda la historia de nuestro país, los últimos 200 años Y o sea, esa división y todo lo que hemos tenido en este país ha sido complejo Y lo que se puede hacer, toda la transformación social desde los jóvenes que se puede lograr en nuestro país Y tenemos la oportunidad, o sea, yo creo que es la oportunidad de lo que tenemos los jóvenes para transformar el país Me encanta escuchar eso Bueno, acá conocemos un poco sobre este líder del barrio Las Américas de la comuna Kumanday, Michael Andrés Corrales, para que se aprendan ese nombre Igual pues aquí lo vamos conociendo, pero la intención es que lo vamos a seguir viendo entonces en diferentes escenarios políticos Claro que sí, obvio O sea, pues por el momento no estoy aspirando a nada Me quiero preparar de la mejor manera Tuve la oportunidad de participar en los MJs, pero por diferentes temas personales y relacionales No se pudo, es cierto, no se pudo Mi Junta de Acción Comunal, pues a la que pertenezco, que pena Sacó lista Correcto Ellos tienen lista, pero pues yo no participé Ni tampoco otros jóvenes con los que yo trabajo Pero pues es un escenario importante Que creo que también se le tiene que apostar Que va a ser algo, como que el plus De los jóvenes que quieren también Cambiar esta ciudad, este país, este departamento Y a eso le estamos apuntando Bueno, se viene, está donde veremos si se va a hacer el torneo como tal de fútbol Pero ustedes tienen actividades en la Casa Comunal Sí ¿Solo se pueden inscribir gente del barrio? O si de pronto llega alguien Estoy haciendo la pregunta, ya me corriges Que llegue alguien del barrio El Bosque O alguien del barrio La Francia y diga Yo quiero participar acá No, sí, claro, pueden participar Porque, por ejemplo, nosotros Los miércoles y los viernes tenemos talleres con la Casa de la Cultura Ok De la Comandai Ok Uno de arte y otro como de circo Ok, sí, sí Entonces eso es bueno para que los niños como que empiegan a despertar la... Que el de circo con quién es, con Jackson ¿Cómo, cómo, cómo? El de circo, con quién es, ¿sabes con quién es? Ay, la verdad, no me acuerdo el nombre Me imagino que ese es Jackson, que es el único que recorre toda la ciudad Con la parte del circo Yo creo que sí, yo creo que sí puede ser Incluso estuvimos desde la Casa de Cultura en San José Una belleza Donde pudimos apreciar todo este tipo de actividades artísticas y culturales Y lo que necesitamos es jóvenes en estos espacios Porque a veces se pierden ciertos talleres porque no van los jóvenes y los utilizan Y porque no saben Sí, a mí les llega la información Sí, falta mucha difusión Para que ellos sepan que esto existe, que esto pasa, que esto puede... Que hay algo Es más, por ejemplo, los jóvenes que quieren hacer servicio social Lo pueden realizar inclusive desde las notas de acción comunal Y aparte de que le van a hacer un bien a la comunidad Pues van a retribuirse las horas Y de una forma relajada, chévere No tener que ir a de pronto a limpiarle los pañales Quién sabe Pues colocando un ejemplo No estoy diciendo que los que le limpian los pañales O sea, algo malo Pero chévere Desde la parte cultural y artística Y sobre todo en su misma comuna y en su mismo barrio Sí, claro que sí No sé si se me escapa algo más Desde esa parte Desde la... A ver, desde la junta Como líder, como activista Sí, faltan varias cositas A ver Por ejemplo, cuando estuve en la junta de acción comunal ¿Cierto? Pues cuando inicié También empezaron Aparece otras oportunidades de espacios de participación juvenil Sí Por ejemplo, la plataforma juvenil de Manizales No sé si la conoces Ah, sí Es algo, pues se supone que debe ser El máximo ente de representación juvenil Hasta que se elijan los CMJ ¿Cierto? Entonces allí como que iniciamos un proceso bacano Algo que se llama Un proceso que se llama Voces desde el territorio Sí No sé si de pronto lo habrá visto Empezamos Abajo en el barrio La Aurora Ajá Con el presidente de la junta de acción comunal Con Francisco Con Francisco, exactamente También lo hemos tenido por acá Y entonces él empezó a contarnos Como que un poquito de su historia Y toda la cosa Nosotros hicimos el recorrido por el barrio Muy bacano O sea, lo que él ha hecho allí Ha sido como que un ejemplo también para nosotros Porque él también inició muy joven Sí Él inició muy joven allí Entonces Bueno, nos contó su historia Lo tuvimos en las plataformas Digitales de la plataforma juvenil de Manizales Aparte de eso También como que quisimos Retribuirle a él Con una actividad macro Fue muy grande, la verdad Asició mucha gente Alrededor de 200 personas Excelente En donde las personas de De allí Como que sacaron sus emprendimientos Y O sea Eso ayudó mucho también A la reactivación de ese sector Porque Nos cuenta que gente Vendió hasta 700 mil pesos O sea Uy, muy bien Eso fue brutal Nosotros como que Quedamos muy felices con eso La verdad Ese tipo de alianzas Son las que se necesitan En la ciudad Incluso he estado viendo mucho Que empezó con la administración De Octavio Cardona La parte de la celebración Del Día del Campesino Sí Antes no tenía la misma repercusión Pero cuando llegó este señor Empezó a Como a acercar La zona rural A la parte urbana Y listo Y si no se acercaba Pues entonces La administración Iba hasta la zona rural Y hacía las actividades Como tal Entonces Eso sí he visto mucho De la celebración Del Día del Campesino Y con este tipo de alianzas Y con este tipo de De proyectos De fiestas De emprendimientos Se reactiva Y en este momento Lo necesitamos muchísimo Reactivar la parte No solo económica Sino también social Y cultural De todos los sectores Eso y ese espacio rural Yo creo que es algo Que le tenemos que apostar todos Porque la aurora Es una vereda Sí Yo creo que debe ser Un proyecto de país Prácticamente Porque Estamos viendo Alguna falencia Muy grande Ahí está la propuesta Para que usted la haga Para cuando se postule algo Ahí está Obvio, claro O sea El proyecto de país Que necesitamos Es fortalecer el campo Sin campo No hay ciudad ¿Cierto? Entonces Vamos a ver algo De aquí Al otro año Muy particular Y es que Las grandes potencias A nivel mundial Están ya Guardando sus cositas O sea No estamos viendo todavía Las consecuencias De la pandemia Pero Es pedidas Que se vienen Se vienen eso Y entonces Ya están empezando A cobrar más Están diciendo Ey no Necesitamos guardar esto Para acá O sea Como que hay una especie De zozobra económica Entonces Por eso es que Han empezado a escasear Algunas cosas En la tienda que yo trabajo Por ejemplo Con la marca Fritoley Que ellos traen De otros países Sus productos Y toda la cosa Muchos han dejado De producirlos Por lo mismo Porque O sea No hay Afuera No hay No hay quien los traiga No hay a quien Comprarle Y el producto Yo también imagino Que si hay Es costoso Es muy costoso Exactamente Entonces lo que están haciendo Es comprarle a los campesinos Colombianos Lo que tenía que haber hecho Desde el principio Eso es muy bueno Pero también Viste una falencia Y es que como no le han Invertido al campo colombiano No está O sea La oferta y la demanda No están No Y la parte de los intermediarios Aquí ya hemos tocado Varias veces En el programa La parte de los intermediarios En nuestro país Que es Los que tienen jodido No solo la economía Sino también a las personas O sea El productor Por ejemplo El que saca la leche El que saca la papa El que saca la yuca El plátano En el intermediario Es donde se queda Pues toda la plata Y por supuesto No hay ganancia De parte Del que Se encarga de cosechar Sembrar Y después Intentar de que nos llegue Eso a nuestras mesas Es que imagínese Que hay gente Que prefiere botar las cosas Porque no les da O sea No les da Prefieren botar las cosas Toda la cosecha La prefiieren botar Porque A veces les queda complicado Venir a la ciudad Venderlo O de pronto Los intermediarios No le dan prácticamente Y sin carreteras Y qué menos Sin carreteras Obviamente Esas vías terciales O sea Colombia tiene que invertirle Mucho Al sector rural Si no le invierte Al sector rural Colombia Va para abajo O sea Porque Para la industria Hay que surtirla Y si no hay quien Lo surta No hay nada Por eso es que Colombia Es un país dependiente De las potencias Si se le invierte Al campo Colombia Vamos a empezar A ver Ese cambio Que necesitamos Es el cambio Que se viene Para el 2022 Claro Si el registrador Lo permite Si los muertos No se levantan Y votan Y ajá ¿Cuántos hay por votar? Como 5 millones Ahí habilitados Por votar Los muertos Los que sí Pues el del DANE Le dijo a la registraduría Que habían 3 millones Que le ha reportado Que ya estaban down Pero pues el registrador Sale diciendo Que habían 5 millones Por ahí Que no sé a dónde Aparecieron Muchas especulaciones Pero mire Este tipo de temáticas Son las importantes Porque significa Que los jóvenes Ya no comen entero Están enterados De lo que está pasando En el país Y sobre todo Están conociendo su historia Como decía Jaime Garzón Para no repetirla Si ustedes los jóvenes No toman el control De su propio país Nadie lo va a hacer Por ustedes Yo creo que esas son Unas palabras de inspiración De esta democracia Literal Bueno Michael Yo sé que podemos Seguir hablando acá De lo lindo Y eso pues porque veo Que tienes conocimiento Respecto al tema Pero la intención Es que acá lo conocemos Y vamos a seguir Hablando en otras ocasiones Y profundizando Sobre otros temas Pero chévere hacerlo Ya desde el lugar De la noticia Desde donde se esté Desarrollando El próximo evento La próxima huerta El próximo taller Etcétera Comunal Como Casa Comunal Las Américas Junta de Acción Comunal Así aparece en Facebook E Instagram Junta de Acción Comunal Las Américas Y hay que diferenciar eso Porque una es la Junta de Acción Comunal Que es del barrio Y otra es la Comunal Que es de toda la comuna Ok Bueno entonces ahí está Para que hagan y chismosiones Y no pues siguen las dos Y ahí se van enterando Si obvio también Todo sirve Michael Andrés Corrales Corrales Trabajador social Trabajador social Estudiante de trabajo social Información Información Un placer Muchas gracias Y los invitamos a todos ustedes A que sigan sintonizados Con nosotros aquí En Manizales al desnudo Hasta la próxima Hasta luego Bueno y ya saben Que en nuestra ciudad Hay mucho talento Y Manizales al desnudo Se los presenta a ustedes Se despide Sebas Agudelo Sebas30 cantante En todas las redes sociales Y bueno Les comparto Un pedacito de una canción A lo sumo Hace cuatro noches Que no te veo Y me quema Esta llama inmensa De tu deseo Conectados Manizales al desnudo ¿Estás viendo? Manizales al desnudo Manizales al desnudo Hola a todos O celibidenses Y Manizales al desnudo Manizales al desnudo El mejor espejo Los lentes Ok Ustedes son manizales Manizales al desnudo Desnudo Pero con ropa Pero con ropa Ok 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 Hola manizales Al desnudo Al desnudo Al desnudo Lo más importante Es que están conectados Con manizales al desnudo Que les lleva Absolutamente todo Ustedes hacen Transmisiones en vivo Ustedes hacen Cubrimiento De absolutamente Todos los eventos Y eso Yo que he venido De trabajar En medios Sé que muy poquiticos Lo hacen No